muy pero muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un nuevo vídeo un excelente aporte informático los enlaces como siempre lo voy a estar dejando abajo ojo en la descripción no te pierdas porque sin duda este mega programa es totalmente nuevo para poder grabar la pantalla de tu pc para grabar toda clase de tutoriales este programa se llama y fue un screen recorder y bueno tal cual estarás viendo ahí de jobit graba cualquier área de tu pantalla graba de manera simultánea grabas todo a calidad hd sin límite de tiempo directamente totalmente free ojo hay que destacarlo tiene una versión free una versión pro y la versión pro déjame decirte que ya te voy a estar hablando de ella porque tengo ahí unas licencias que te quiero compartir así es que de todas maneras la versión free está sensacional hay que destacarlo así es que ya lo tienes aquí realizar las configuraciones de preferencia grabar tu pantalla guardar y editar está súper funcional vamos a irnos ya directamente a grano y fue un screen recorder así es que los enlaces ya lo sabes abajo ahí estarán tal cual en la descripción así es que ya dicho esto voy a irme ya directamente a grano aquí tengo y fue un screen recorder lo puedes obtener totalmente free como dicho ojo lo destacó hay una versión que si tal cual lo instalas pues tiene una versión poco más limitada que es la free pero también justamente lo estás viendo pero aquí hay una versión pro en el cual encuentras un poco más de configuraciones así es que pues mira de un solo ya el programa te deja lo que es poder grabarte la pantalla de hecho aquí te dice por ejemplo seleccionar el país o la región pantalla completa aquí seleccionar varias ventanas si es tu caso puedes seleccionar inclusive varias esto me parece sensacional puedes seleccionar una región en específico por ejemplo mira que quiere seleccionar esto así es que oye también te voy a estar dejando lo que es este fondo de pantalla algunos me lo piden te voy a estar dejando abajo en descripción y bueno mira acá tal cual tiene algunas configuraciones en pantalla aquí los altavoces y están tal cual activados el micrófono también claro que sí el mouse si lo quieres ahí tal cual también poder observar la cámara pues mira no la voy a estar habilitando porque no me veo perfectamente bien y algunas opciones que también básicamente las puedes obtener aquí por ejemplo guardar guardar los archivos directamente ya lo grabado en documentos iphone screen recorder el tamaño original el tamaño original el formato los fotogramas que también puedes ahí mejorar la calidad esto va a sensacional puedes inclusive a 60 fotogramas claro que sí con la calidad pues original la alta el formato aquí agregar marca de agua al vídeo lo puedes aquí ocultar o no esto es totalmente a tu preferencia y ya tal cual ahí justamente lo tendríamos por ejemplo también podemos encontrar que aquí podemos tener algunas de las configuraciones básicas como por ejemplo el idioma que se carga automáticamente al iniciar grabar aquí también algunas opciones totalmente pues fácil es totalmente ahí de observar por ejemplo la sobreposición de la cámara al grabar aquí por ejemplo también lo puedes ahí habilitar directamente el formato también claro que sí el acceso rápido porque tiene un capturador de pantalla en el vídeo esto va también sensacional y mira también algo padre que lo tiene aquí es con f9 puedes grabar con f10 puedes pausar con f11 realizas la captura de pantalla a 1920 x 1080 por lo tanto directamente vamos a darle clic ahí vamos a darle ahí en empezar y podemos observar que ya ahí me empieza a grabar lo que es pues claro que sí todas las tomas que yo quiera realizar esto va muy sensacional yo por ejemplo si quiero observar pues un vídeo que tengo acá pues mire quiero ahí navegar un poco aquí en break por ejemplo o sea después seleccionar todo de manera sensacional quiero ver por ejemplo dragon center pues mira ahí lo tengo por ejemplo o sea quiero que observes básicamente que se puede observar todo sin una clase de problemáticas así es que de esta manera ya lo podríamos estar capturando de manera eficiente ya lo podemos pausar ojo que también podemos tener esto sensacional poder realizar una captura de pantalla otra captura de pantalla y o sea podemos tomar varias lecturas de pantalla en el vídeo si es que lo queremos ahí a hacer y ya de esta manera también lo podemos minimizar claro que sí después podemos pausar por ejemplo ya que se termine lo que es el vídeo me lo enmarca y como nuevo y de esta manera por rezar una vista previa a esto y ya bueno obviamente voy a pulsar aquí porque no quiero mi mismo audio pero mira ahí lo tienes lo que es esta toma de vídeo o sea lo tengo ahí de manera eficiente claro que sí lo que es este vídeo que es lo que puedo realizar también puedo darle aquí clic en editar y pues mira puedo editar aquí pues básicamente que inicie en esta parte o no ahí lo puedo realizar le puedo dar directamente clic aquí en guardar como ya estaba grabado el previo obviamente pero ahí puedo guardar lo que es ya en recortado el editado y bueno también vamos a directamente clic ahí ya podemos tener también esta opción que por ejemplo este que ya había grabado con anterioridad lo puedo también eliminar así es que por ejemplo las capturas de pantalla que yo había tomado pues también yo las puedo visualizar de manera eficiente eso me parece algo muy sensacional las puedo claro que sí poder observar así es que sin duda es un excelente es totalmente nuevo un excelente grabador de pantalla para tutoriales ahí puedes aplicarlo para tu oficina para tu escuela ahí de manera totalmente pues muy magnífica simple sencillo darle clic ahí en red grabas pantallas capturas básicamente todo así es que te voy a estar dejando todos los enlaces abajo en la descripción y si quieres obtener la versión pro como he dicho hay dos versiones la que es totalmente free con algunas funciones ilimitadas tranquilo también funciona sensacional y si quieres obtener la versión pro ojo que ya te la destaco de un solo voy a estar sorteando cinco licencias lo único que debes de hacer tal cual es ahí revisar el post vía twitter porque ahí voy a estar de comentar y tal cual para y darle retuito obviamente para que de esta manera estés participando voy a estar sorteando esto ahí vía twitter es muy indispensable que estés participando y cinco licencias de este super software y fun screen recorder así es que ahora si finalmente me despido recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones y nos vamos a ver en un futuro vídeo máster tutos fuera ya lo sabes sí peace out o o o o o o o o o